Dale otro Red Bull para cada uno Escúchame que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena Entiendo como tú prefieres ser de mí Con esa idiota que te trajo Como a una cualquiera Si algún día te ha dado falta la vida, amor Y no lo digo por despecho, aunque parezca Te equivocaste al elegir entre mí y yo Pero te vas a permitir la vida entera Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te tocará Cuando tu piel ya no lo existe y te abandone Al descubrir con la amargura que tiene a otra Te mandé Como ha mechado el vientre amor Que me diga Porque te vores Puedes morar en mi parada